Que es lo que pasa aquí Este es el nuevo ritmo Y se llama Orisa Oye que este es mi nuevo ritmo Se llama Orisa Para que tú lo bailes Con tu negrita Para que tú lo bailes Con tu negrita A veces el ritambó Y un golpe de tumbador Duro maraquí bongó Como se sabe en el son Este es el nuevo ritmo Oye y se llama Orisa Este es mi nuevo ritmo Ey y se llama Orisa Oye y se llama Orisa Te causa risa Mi nuevo ritmo que es tan sabroso Oye y se llama Orisa Yo lo traigo pa' que tú lo bailes Con tu negrita Que juegue, cuellejo Cuellejo, cuellejo, cuellejo Que juega Cállate, coño, cuellejo Cállate, coño, cuellejo Orisa, que orisa, que orisa, que orisa, que orisa, se llama orisa Mi nuevo ritmo que está sabroso, te causa risa Cuelle, 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 cuelle Mi nuevo ritmo se llama orisa, oye, te causa risa ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Adiós?